Un día, muy tempranito, se levantó el pollito Fito y se fue al bosque a caminar solito. Respire el aire puro y se revuelve en el piso muy contentito. Pero de pronto... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye, te fijaste! ¡Eso cayó del cielo! ¡Oye, qué será! ¡Ay, pues, pues vamos a ver, ¿no? ¡Bueno, vamos! ¡Ay, con cuidado! A ver, no me toques. ¡Tengo mejor adelante! ¡Ah, caray! Parece que el cielo está muy extraño. Sí, está raro. Parece como si el hielo se fuera a caer. No, 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 cómo se va a caer el cielo. Es imposible que el hielo se caiga, ¿verdad? No, no, yo creo que va a llover. Sí, puede ser que va a llover. Pero no, está muy raro. A lo mejor, a lo mejor, ¿qué pasa? Oye, no, no, no. Se quedó mirando el hielo un rato más. El cielo se está muriendo Y a lo mejor por eso se va a caer Por eso Todo es muy raro la verdad Que se pase El cielo, el cielo se va a caer, y todos, y todos lo deben saber. El cielo, el cielo se va a caer, y todos, todos, todos lo deben saber. Voy rápido, deprisa, deprisa, a llevarles la noticia, la noticia. El cielo, el cielo se va a caer, y todos, y todos lo deben saber. Y así, aunque era muy tempranito el pollitocito que había ido al bosque solito, decidió ir corriendo a avisar a todos.